Y todos están queriendo vender sus dólares, no están queriendo comprar por la falta de peso que hay en la calle. Bueno, esto es oferta y demanda y no tenemos que ajustar a lo que quede la gente. Esto ya se viene registrándose varios días, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Es imposible para nosotros poder vender los dólares porque nadie quiere comprar. Claro, tal cual. ¿A cuánto se ubica el precio del dólar blue actualmente? Y ahora estamos a 9.80 y 9.35 para la compra. ¿Bajó? Bajó. ¿Cuándo bajó? Ayer subió 10 puntos y bajó 10 puntos. O sea, es variable. Tal cual. Ahora, haciendo un poco en lo que están vendiendo actualmente, ¿no? La demanda en cuanto al real, guaraní, el peso boliviano, chileno, peruano. Y lo que no está entrando demasiado ahora es el real, el guaraní, el peruano y uruguayo. Bueno, que pronto tendremos cotización con el uruguayo y el guaraní, que no tenemos precio todavía. Si hacemos un ranking de las demandas, ¿no? En cabeza del dólar y abajo, ¿quién se ubica? El euro. El euro. ¿Cuánto ronda el euro actualmente? Después del euro, el boliviano, creo. Bien. ¿El euro cuánto se ubica? El euro se ubica a 1.060. ¿El boliviano? El boliviano a 125 cada boliviano. ¿Y qué le expresa el cliente ahora, bueno, con este cambio, ¿no? De querer ahora vender y no comprar. ¿Cuáles son algunas apreciaciones que hacen? Y no, necesitamos sí o sí comprarlo. Necesitamos sí o sí y nos tenemos que ajustar a lo que quiera la gente. Eso es así. Un día quieren una cosa, un día otra. ¿Cuánto llegan a vender en promedio el cliente cuando se acerca acá y quiere venderle los dólares? ¿Cómo? ¿En cuánto es el promedio que vienen a ofrecer algunos? ¿La cantidad? Y alguna vez nos quieren cambiar 2.000, 2.500, a veces 5, pocas veces hubo de 10.000 dólares. Y bueno, ahí le tengo que hacer un poquito menos el precio o un poquito más.